Hola amigos, como ya sabrán, el oro es uno de los recursos más escasos y difícil de conseguir del juego. Es por eso que hoy vengo a traerles una guía sobre cómo optimizar nuestra producción al máximo. En nuestra ciudad tenemos capacidad para construir hasta 16 casas de moneda. Las casas de moneda sirven para aumentar la producción y capacidad de oro. Les recomiendo que las suban todas a nivel 25, ya que cada casa de moneda al máximo nivel produce 4875 dragones de oro por hora. Entonces, si tenemos 16 casas de moneda en nivel 25, obtendremos una producción base de 78.000 dragones de oro por hora. Si entramos a cualquier casa de moneda y pasamos el cursor por este icono de aquí, nos muestra en qué porcentaje aumenta nuestra producción de acuerdo a las diferentes bonificaciones. A partir de ahora, vamos a analizar cómo se obtienen esas bonificaciones para poder aumentar nuestra producción. Lo primero que haremos es configurar nuestros talentos. Debemos subir al máximo los siguientes talentos de producción. Producción de dragones de oro 1, que aumenta la producción de dragones de oro un 32%. Producción de dragones de oro 2, que aumenta la producción de dragones de oro un 48%. Y producción de dragones de oro 3, que aumenta la producción de dragones de oro un 288%. Una vez que tengamos estos 3 talentos al máximo, nuestra producción de oro aumentará un 368%. Este porcentaje corresponde a la bonificación de talento. Ahora vamos a analizar qué comandantes debemos mejorar de calidad e incluso despertar para aumentar nuestra producción de oro. Tenemos 3 comandantes free to player que nos van a ayudar. Ellos son... Rob Start, si lo tenemos en su máxima calidad, nos aumenta la producción de oro en un 50%. Además, si lo despertamos a 3 estrellas, aumentará la especialización de su habilidad pasiva en un 1.6%. Es decir, que la producción de oro aumentará un 30% más, llegando a 80%. A su vez, también debemos sumarle un 12% de su habilidad oculta. En total, Rob en 3 estrellas nos aumenta nuestra producción de oro en un 92%. El siguiente comandante es Soren. En su máxima calidad, también nos aumenta la producción de oro en un 50%. Y al igual que Rob, si lo despertamos a 3 estrellas, obtendremos un 30% más de su habilidad pasiva. Es decir, que Soren en 3 estrellas nos aumenta la producción de oro en un 80%. Y por último, FaZe. FaZe, en su máxima calidad, aumenta la producción de oro en un 50%. En total, estos 3 comandantes aumentan nuestra producción de oro en un 222%. Este porcentaje corresponde a la bonificación de comandante. Lo siguiente que haremos es configurar el equipo de nuestro Lord. La producción de oro aumentará dependiendo de la calidad en la que tengamos nuestro equipo. Debemos equipar la capucha de maestre, la pluma de maestre, los zapatos de maestre, el martillo del constructor, el ojo del Rilor, la túnica del maestre, el pendiente de Kraken y el pendiente de estrella de 7 puntas. En mi caso, y gracias a la calidad en la que tengo mi equipo, la producción de oro aumentó un 86%. Este porcentaje corresponde a la bonificación de equipo de Lord. Además, por tener el conjunto de maestre en calidad épica, tengo activada una bonificación de colección que aumenta la producción de oro un 2.5%. Este porcentaje corresponde a la bonificación de colección. Ahora es turno de revisar nuestras investigaciones. Dentro de la torre del maestre, si nos dirigimos a la rama de despliegue, encontraremos una tecnología llamada acuñación de dragones de oro. Lo que debemos hacer es subirla al máximo nivel, pero para subirla hasta el nivel 10 es necesario tener la torre del maestre a nivel 25. Caso contrario, solo la podremos subir hasta nivel 8. Si subimos esta tecnología a nivel 10, la producción de oro aumentará un 70%. Este porcentaje corresponde a la bonificación de tecnología. También obtendremos una bonificación en la producción dependiendo de nuestro nivel VIP. En mi caso, como soy VIP 13, la producción de oro aumenta un 14%. Este porcentaje corresponde a la bonificación VIP. Si tenemos desbloqueada la foto secreto del álbum 1, la producción de oro aumenta un 3%. Este porcentaje corresponde a la bonificación de álbum. Por último, vamos a entrar al septo de los 7 y activar un pergamino de acuñación por 7 días. Este pergamino lo podemos comprar con monedas de alianza y nos aumenta la producción de oro en un 25%. Este porcentaje corresponde a la bonificación de beneficio. Si sumamos todos los porcentajes de bonificación, nuestra producción de oro se verá aumentada en un 790.5%. Para calcular cuál será la producción de oro que obtendremos gracias a todas nuestras bonificaciones, a nuestra producción base, que era 78.000 dragones de oro por hora, le debemos aplicar este 790.5%. Entonces, la producción que obtendremos por nuestras bonificaciones es de 616.590 dragones de oro por hora. Finalmente, para calcular nuestra producción de oro total, debemos sumar nuestra producción base más la producción de las bonificaciones. Esto nos da como resultado que nuestra producción de oro es de 694.590 dragones de oro por hora, tal como podemos ver aquí. Esto quiere decir que vamos a producir 16.670.160 dragones de oro por día. Si crean una productora de oro siguiendo esta guía, les aseguro que pueden llegar a tener esta producción de manera 100% free. Igual, les quiero comentar otras maneras de aumentar la producción de oro, pero que ya no son free to player. Una de ellas es teniendo el comandante Raymond, el cual aumenta la producción de oro un 50% en su calidad máxima, e incluso lo pueden despertar para que la producción sea mucho más. Otra forma es teniendo el exterior disfraz de acuñadora, que aumenta la producción un 10%. Y por último, comprando la pieza de honor, la producción de oro aumenta un 50%. Para finalizar, vamos a calcular cuál es la capacidad de nuestro territorio para producir oro. Al igual que todos los recursos, tenemos una capacidad base inicial de 100.000. Cada casa de moneda nivel 25 nos aumenta la capacidad en 662.400 monedas de oro, por lo tanto, si tenemos 16 casas de moneda al máximo nivel, nuestra capacidad aumentará a 10.598.400. Es decir, que nuestra capacidad base total será 10.698.400. Para aumentar el límite de capacidad, lo que debemos hacer es llevar a nivel 10 las tecnologías, tesorería 1, que la podemos encontrar dentro de la rama de despliegue y nos aumenta nuestra capacidad de oro un 30%, y tesorería 2, que la encontramos en la rama liderazgo del lore y nos aumenta nuestra capacidad de oro un 10%. Además, si tenemos desbloqueada la foto cometa rojo del álbum 2, la capacidad del territorio para moneda aumenta un 5%. En total, nuestra capacidad para monedas aumenta un 45% tal como podemos ver aquí. Ahora, si a la capacidad base le aplicamos este 45%, nos da como resultado que la capacidad máxima de nuestro territorio es de 15.512.680 dragones de oro. Recuerden que las acuñadoras dejarán de producir cuando el oro alcance su capacidad máxima. Al ser nuestra producción mayor a nuestra capacidad, debemos entrar al menos dos veces al día a vaciar el oro para que la acuñadora pueda seguir produciendo. Listo amigos, espero que les haya gustado y les sea de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente video.